¡Suscríbete al canal! Un vestido muy bonito y elegante, cuyo color me parece su celeste noche. En estas imágenes muchas fans comentaban que Paloma y Luis Miguel se veían increíbles y que esto podría parecer la historia de un cuento de amor. Entonces despedimos esperando que el video haya sido de total agrado. ¡Suscríbete al canal!